Con la púa, siempre recomiendo, intenten no tocar con la púa completamente horizontal a la cuerda. Si la cuerda está así, no toquen con la púa completamente así, intenten ladear un poco la púa así, que no pase así porque se traba y el cerebro les va a hacer una mala jugada porque les va a decir, suelten más la púa para que pase. Entonces cuando tú empiezas a soltar más y más y más la púa, pierdes toque y al final empiezas a tocar así como... Vale, todo cutre. Entonces tienes que agarrar bien tu púa, yo suelo poner un puño así y la meto aquí y luego ya suelto los dedos, pero queda así. Y luego hay un ángulo, el ángulo que se mueve así, la púa se mueve así, ¿vale? Entonces tú cuando estés aquí, intenta de que la púa no esté horizontal, sino que haces el ángulo así, la aladeas un poquito y te va a sonar un poquito cuando toques, pero tu movimiento tiene que ser de muñeca, intenta no mover el antebrazo y no estar separado así, ¿vale? Es así, como si escribieras con un boli exactamente así, ¿vale? Con la púa. El de rasgueado es diferente, es como echar agua, es... Levantas la muñeca y haces... Pero el de punteo te pones ahí y ya está. No te preocupes de tapar las cuerdas, entonces esto tiene que estar ahí, ¿vale? Bien apoyado, como escribiendo con un boli. En fin. Bien.